Dispuesto a continuar cumpliendo sus sueños, el reconocido cantante nacional Kike Paz anunció que pronto operará sus propias empresas. 25 años dedicados al canto y 15 exclusivamente a entonar los éxitos del grupo 5, el cumbiambero ya ha cumplido con hacer realidad la primera de sus ilusiones, tener su propia discoteca. Y aunque el mercado es muy competitivo, prefiere mantener este ritmo, pero para generar más empresas. Agradecido del apoyo de Elmer Chico Yaipen y su hermano Andy, su trabajo es continuar vendiendo encanto a cuanta persona dice ser su seguidor. Y para darle en la yema del gusto, dos canciones de su propia inspiración están listas para hacer entonadas. Ya en Lima cuando comiste a trabajar la orquesta internacional Copacabana, la cual yo dirijo, tengo dos temas inéditos, que si Dios quiere, bueno, tengan éxito. Pero de alguna u otra forma, vos estás ligado a la música, vos estás ligado a los negocios. Y seguir trabajando con el grupo 5 hasta que mis jefes llegan hasta aquí nomás. Pero siempre ligado a la cumbia, que es el género que prácticamente ha pegado y no va a desaparecer. No definitivamente, claro que sí, la cumbia jamás va a desaparecer. Yo creo que ningún género desaparece, yo creo que depende de la dimensión que hay que dar en las canciones, nada más. Kikipas es famoso por hacer bailar a miles de cumbiamberos en nuestro país, con temas como Mix Valentina, Mix Así se goza, Arrepentida, El último adiós, Tengo que arrancarte, entre otros. ¡Gracias!